¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, unboxing, unboxing o una abrida de caja de qué? Los productos de Apple que le van a encantar. Uno es el Magic, original del unboxing es este iPad Pro. ¿Qué tenemos para hacer? Un unboxing también muy bueno de esta MacBook Pro 2016. También tenemos para hacer un unboxing de qué? Esto que es un 12 o más. ¡1, 2, 3! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un video nuevo. Estamos acá en Miami. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, les voy a mostrar. Voy a hacer un unboxing o una abrida de caja de qué? De dos productos de Apple que le van a encantar. Estos dos productos que ven acá. Uno es el Magic, original, keyboard, pad, que tiene unas funciones tremendas. A ver, vamos a ver. Miren cómo viene, cómo se posiciona y demás. Y otra del unboxing es este iPad Pro 12.9. Vamos a probar la cámara de 1TB. Miren, cuarta generación. Bueno, nada, que está tremendo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a arrancar con esto. Esperen que tengo que dejar la camarita por algún lado porque no tengo mucho para poder sostenerla. ¿No? Bueno, vamos a arrancar y les voy a mostrar de acá y después voy a dar vuelta. Vamos a empezar con la apertura de la bolsa. Pensé que tiene una tirita. Tiene una tirita que te dice tirar por acá. Ahí arranca a salir. Tiramos por acá, damos la vuelta y ya tenemos afuera la primera parte del iPad. Ahí lo pueden ver enterito. Bueno, vamos a abrirlo a ver con qué nos encontramos acá adentro. ¡Uff! Miren cómo viene. Viene automáticamente cuando la abrimos. Tiene un protector de pantalla. Vamos a dar la vuelta. Lo vamos a sacar, obvio. Luchado el protector de pantalla. Tenemos acá el iPad Pro GPS más celular. Antes de seguir abriendo el iPad vamos a ver qué tenemos en la caja. Que para eso voy a dar vuelta a la cámara y vamos a filmar con una sola mano. ¿Qué tenemos en la caja? Así como vino, pegamos el iPad. Tenemos esto. Deben ser los manuales. Con alguna que otra foto o algo. ¿Ven? iPad Pro. A ver. Vamos a verlo bien en detalle. Vamos a ver qué tiene esto. ¿Hay más manuales o no? Bien. La cajita. Su manual. iPad Pro. Ah, te explica las teclas cómo vienen. ¿Ven? Power Off. El de arriba. Vamos a aprenderla ahora. Adentro. ¿Qué más tiene? Ah, configurar la cara. Tenemos para configurar todo. Subir o bajar. Es igual que un celu. Las calcos típicas de Apple. Y el espacio para la sim card. Acuérdense que esto lleva un chip. Puede llevar un chip y lo usamos como teléfono. Bueno. Estamos ready. Vamos a guardarlo en su lugar. Una vez guardado. Listo. Tenemos cargador. El mismo que entre los iPhone. Y un cablecito para cargarlo. Bien. Vamos a cerrar. Y vamos a prenderlo por primera vez. Por primera vez. Para ser bonito. Dijimos que era el botón al lado de la cámara, ¿no? Mantenemos apretado. Ahí prendió. Ahí vamos. A ver qué me pide para configurar. Qué bueno que está. La novedad que tiene esto es el Magic Keyboard. Que lo van a ver ahí arriba. Revisá para arriba para abrir. Español. Estamos en Argentina. Después se puede cambiar. Esta es la configuración inicial del iPad. Después se puede cambiar en cualquier lado. Pero estamos acá. Inicio rápido. Configurar manualmente. Marenas wireless. Nos pide iniciar sesión acá. Continuamos. Listo. Estamos conectados. Activar el iPad. Podría tardar unos minutos. Bueno. Mientras hace esto. Vamos a mostrar unas características que tiene esto. Miren lo finito. Lo que es. Es muy finito. Muy, muy, muy finito. Ah. Esto se podía personalizar. Podríamos. ¿Qué dice? Acá no se puede reintentar. Bueno. Dice que no se puede acceder al servidor. No sé qué. Pero estamos reintentando. Le podía grabar atrás mi nombre. Que no pude grabarlo. Pero le quise poner. Nico Lorenzón. Que yo demoraba muchísimo. Así que no lo hice. He intentado con Marenas. Marenas wireless. Por ahí anda mal el Marenas. Entonces no me deja ingresar. Bueno. Mientras probamos con esto. Reintentamos. A ver, a ver. Vamos a ir abriendo. Esto de atrás. Que ya les dije. Es el teclado. Bastante pesado. Porque es funda y teclado. Quitamos por acá. Quitamos por acá. Esperenme. Ahí estamos. Un paso menos. ¿Qué tenemos acá abajo? Cajita. Miren cómo viene. Parece literalmente que si fuese otra tablet. Sacarlo de acá. A una mano. Miren. Ah, viene con todo. ¿Tiene un cable de cargador esto o no? Vamos a te de explicar cómo se usa seguramente acá. Esperen. Cable no trae. Sí trae el manual de usuario. La verdad te explica cómo colocarlo. Las formas que tiene. Y debe traer algún calco. Todo trae calco. No me pregunten por qué. Bueno, mira. Este no trajo calco. Guardamos. Vamos a proceder a colocarlo acá. Guardamos. Esto si no me equivoco. Tiene una conectividad. Acá. Automática. Es decir, se va a pegar acá. Miren. Oh, increíble. 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 Permite girarlo. Tenemos un trackpad acá. Nada increíble. Con dos dedos podemos ir a los costados para arriba. A ver ahí si podemos configurarlo. Ahí con esto. Súper práctico. Lo bueno que tiene es que podés poner WhatsApp. Podés poner prácticamente todo para poder trabajar desde tu casa como si fuera un teléfono. El valor de mercado de este iPad acá es de 1.600 dólares porque tiene GPS más celular y tiene también el chip. Y un terabyte. Aparte de eso tenemos el teclado con la funda en 349 dólares. Continuar. Esto me va a pedir. Esperen un segundo. Ven. Me piden que lo ponga en vertical. Para este lado seguramente. Este es Face ID. Voy a empezar a configurarlo. Primer registro. Segundo. El código. Vamos a crear un código de cuatro dígitos. Listo. Ahí. Configuramos. Aceptamos términos y condiciones. Y va a demorar un ratito en terminar de instalarse todo. Les voy a mostrar mientras se termina de tardar un ratito. Que tenemos para hacer un unboxing también muy bueno de esta MacBook Pro 2016. Que es una Touch Bar pero es el modelo nuevo. Esa es de Garga. Miren todo lo que tiene. De 512 GB. Es decir tiene muchísima más memoria que la anterior que venía hasta 256. Que es hasta que está acá. Es decir podemos hacer millones y millones de copias de seguridad que no se va a quedar sin espacio. También tenemos para hacer un unboxing de que es. Esto que es un 12 Pro Max. Otro teclado. Y bueno. Configuración Express. Vamos a poner Continuar. Continuar. Agregar después en configuración. Empezar. Bueno ahí pudieron ver que quedó configurado por ejemplo para usar como una Mac. O sea literalmente podemos usar como una Mac acá. Podemos buscar Safari. YouTube. Miren la velocidad con la que trabaja esto. Es tremendo. Vamos a buscar Nico Lorenzón. Vas a ir corriendo y le vas a decir al heladero. Miren millito. Vamos a comprar toda la conservadora. ¿Está? Corriendo. Pero te queremos comprar toda la conservadora. Vamos a ver. Miren como se ve en modo tipo para ver una serie. No, no, no. Está tremendo. Muy buenos días para todos. Bueno gente. Miren les mostré como se guarda. Se puede llevar así. Cerrás. Bajás y tenés ahí. Ah, vamos a ver la cámara. Que no pudimos ver. Abrimos. Ponemos de costado si queremos así. Y tenemos para ver ahí acá la cámara. Miren la cámara que tiene. No. No, no. La cámara de esto es literalmente superior. Ah, capaz que se puede ver igual así che. Es tremenda la cámara que tiene. No, no, no. No puede más, bludo. ¿Qué? Cámara. A ver. ¿Qué tiene? Tiene panorámica. Cámara lenta. Video. Foto. Debe tener la función. Ah, ahí está. Tiene la función en gran angular. ¿Qué calidad por favor que tiene esto? Bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de comentarse, suscribirse, darle like. Si quieren que haga una review de algún otro producto, lo podemos comprar estando acá en Estados Unidos y hacerla, no hay ningún problema, porque es una Playstation 5, lo que se les ocurra. Nada, no se olviden de dejar el comentario, dejar el like y suscribirse al canal. Les mando un beso grande. Chau. 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 Chau.